fijaros en esta imagen que tenéis ahora mismo delante son tres aparatos diferentes de medidas dos que son medidores de temperatura y humedad y el de abajo el de madera el típico termómetro de mercurio aunque el mercurio como sabéis está prohibido para uso en este tipo de aparatos y posiblemente sea de alcohol o cualquier otro elemento que pueda servir para para ese fin lo que quiero deciros es que a la hora de hacer vuestras incubadoras pues os tomáis vuestro tiempo en hacerlas lo mejor posible en buscar los aparatos cada uno con los medios que dispone a su disposición ya se han reciclado ya se han buscado por ahí comprados en fin cada cual cada uno como medio puede lo que quiero deciros con todo esto es que fijaros bien hacemos una incubadora bien hecha compramos aparatos último modelo buenos de calidad caros pero todo eso que hacemos de nada sirve si no tenemos una buena referencia para saber qué temperatura y qué humedad relativa tenemos en el interior de nuestra incubadora siempre que nos preguntáis a la hora de este tema de medir dentro en de que habéis tenido problemas nosotros siempre contestamos lo mismo lo principal siempre ante un error en nuestra incubadora de que no haya funcionado como nosotros esperábamos es medir la temperatura y la humedad en el interior es lo principal evidentemente hay otras cosas que deben estar bien seguidamente por supuesto la renovación del aire interior y repito muchas cosas más pero casi todos los errores van encaminados a temperatura y humedad relativa que ocurre que es difícil encontrar un termómetro sobre todo hablamos de la temperatura que quizás sea más importante porque nos permiten menos error la humedad es igual de importante pero ahí tenemos manga ancha podemos tener un margen de error un poquito mayor y en la temperatura pues si todo lo que hemos hecho anteriormente no tenemos ahora una referencia para saber qué temperatura realmente tenemos en la zona donde incubamos los huevos pues evidentemente nos puede conducir a tener malos resultados por eso siempre que me comentáis referente a estos dispositivos fijaros bien tenemos aquí este que veis aquí que es analógico mide temperatura y también humedad es de aguja tenemos este que lo habéis visto en más de una ocasión un termómetro digital y este de aquí abajo el de toda la vida como digo de mercurio que ya no sé ni si serán de mercurio y que mide la temperatura os comento normalmente ya digo que este termómetro este termómetro este digital lo habéis visto en más de uno de los seguimientos que hemos hecho a nuestras incubaciones a la hora de probar nuestras incubadoras caseras que vamos terminando y a la hora de incubar otras especies es el que siempre tenemos en el interior para tener una referencia más o menos fiable no es un termómetro que lo conocemos a la perfección porque nos ha dado buenos resultados utilizando esas referencias que nos marca en el display y con él hemos ido tirando que ocurre que tiene muchos años y con esto pasa una cosa nosotros no somos de recomendar ningún aparato en concreto de ningún tipo los probamos los usamos y que cada uno saque sus conclusiones pero incluso este que a nosotros tan buenos resultados nos ha dado que encontramos en un bazar hace ya unos pocos años pues incluso teniendo otro modelo fijaros lo que es la cosa puede marcarte diferente aún teniendo dos exactamente iguales que ocurre que nosotros éste lo hemos adquirido recientemente buscándolo en internet como termómetro y grómetro de precisión supuestamente la palabra precisión querrá decir algo creo que nos ha costado algo más de cinco euros y prácticamente estamos empezando a probarlo ahora como veis fijaros tenemos aquí en el exterior estos tres dispositivos y si echamos un vistazo a las temperaturas prácticamente están marcando lo mismo aproximadamente 24 grados y medio de temperatura eso ya para comenzar es una buena señal os explico porque muchos de vosotros tenéis varios termómetros y cuando digo que marquéis la temperatura en las cuatro esquinas y en el centro evidentemente mientras más termómetros tengáis lo hacemos de un tirón sino si tenemos uno por ejemplo pues tenemos que tomar una medida y después tenemos que volver a cambiarlo de sitio dejarlo un par de horas para que eso se estabilice y entonces volver a apuntar la temperatura y así pues nos podemos pegar varios días haciendo la medición una buena medición del mapa de temperaturas en el interior que ocurre que muchos de vosotros tenéis diferentes dispositivos 34 y os marcan temperaturas diferentes qué pasa que no podéis meterlos todos dentro y esperar que todos marquen igual porque posiblemente dentro de vuestra incubadora no tengáis la misma temperatura y puede que no sea fallo de los termómetros es que realmente es lo que hay que no tenéis la misma temperatura en el interior en toda la parte donde van los huevos por eso siempre os digo que hagáis esto que estáis viendo en la pantalla que aquí fuera en el exterior los pongáis a temperatura ambiente y ahí sí que no hay error a dudón ninguno ahí tienen que marcar igual o lo más parecido porque aquí ahora mismo en el exterior esta es la temperatura por ejemplo que tenemos en el salón de nuestra casa en torno a 24 y medio 25 grados de temperatura vale pues como veis estos tres termómetros pues son de fiar porque están marcando prácticamente la misma temperatura aproximadamente 24 grados y medio por eso antes de meter los termómetros en la incubadora para hacer mediciones tenemos que dejarlos fuera juntos como lo estáis viendo aquí en el exterior en cualquier parte los dejáis una hora y a la hora tienen que estar ya estabilizados todos y ahí podemos ver qué diferencia marcan quiere decir esto que si tenéis por ejemplo 34 termómetros y marcan diferente pues quedaros con los dos que aproximadamente marquen la misma temperatura o parecida suponiendo que haya mucha diferencia entre todos en este caso no tendríamos ese problema porque como estáis viendo pues todos prácticamente están donde mismo aquí en este caso si imagino que os habréis fijado ya la diferencia viene entre este y este pero en la humedad porque aquí este digital nos está marcando el 50 por ciento de humedad relativa y éste nos está marcando algo más del 60 por ciento de humedad relativa a éste ya lo conozco el digital y sé que me marca menos de lo que debiera porque ya hace tiempo le hice la prueba del paño húmedo y sé que marca de menos vale eso ya lo sé y juego con eso de que ahora mismo no tiene el 50 por ciento de humedad aquí está lloviendo ahora mismo cuando estamos grabando este vídeo en marchena y la humedad relativa ha subido bastante y tenemos pues en torno yo calculo que a lo que marca este pero me fío de este no porque lo haya comprado como termohigrómetro de precisión yo por haber buscado eso y por haberlo comprado porque me haya costado más caro no quiere decir que con eso me vaya a fiar 100% del antes que del otro simplemente por una cosa porque ya sé que la temperatura la marca bien porque no van a estar equivocados los tres y que el hidrómetro puedo hacerle la prueba del paño húmedo hay otra prueba para saber si el hidrómetro marca bien que ya lo veremos más adelante haremos las dos pruebas las dos formas de ver si tu hidrómetro te está engañando o no o marca bien lo haremos más adelante hoy el vídeo quiero centrarlo en la importancia de estos dispositivos para darle ese toque final que necesita nuestra incubadora o intentar solucionar el problema posible que tenga de temperatura o humedad ciñéndonos a este pues creo que he hecho una buena compra por la sencilla razón de que la temperatura me la marca bien y la humedad relativa pues creo que lo puedo solucionar y te comento por qué puedo solucionar ese problema porque como veis le he dado la vuelta a este termohigrómetro y tiene aquí dos ranuritas de las cuales podemos conseguir lo siguiente como veis tiene un más o un menos dependiendo a donde desplacemos esa ranura y lo que para lo que sirve realmente es para ajustarlo suponeros que tenéis un dispositivo de precisión de los buenos que os dice exactamente la temperatura que tiene pues entonces puedo ajustarlo con un destornillador y marcar la temperatura a lo que marque el otro dispositivo de precisión pero en este caso no lo voy a tocar porque creo que marca bien lo que sí podría mirar es esta parte el hidrómetro envolverlo en un paño húmedo y ver si marca bien o no si marca bien perfecto tengo un pedazo de medidor de temperatura y de humedad un medidor de precisión como venía en el titular de compra pero si no marcará bien me ofrece la posibilidad de ajustarlo y poner bien la aguja de hidrómetro entonces no tendría que calcular nada lo ajustaría y ya tendría un medidor muy bueno muy fiable para medir temperatura y humedad cosa que no puedo conseguir en este digital no lo puedo ajustar pero repito ya sé más o menos el margen de error que tiene a la hora de medir la humedad relativa entonces dicho todo esto quiero deciros una cosa importante vale todo esto lo hacemos respondiendo a las dudas que nos llegan vuestras de temperatura y humedad y a la hora de hacer las mediciones en el interior de las incubadoras y darle ese toque final y a la vez tan importantísimo del cual va a depender el éxito o fracaso de nuestra incubadora de nuestras futuras incubaciones os diréis os preguntaréis no es mejor tener un solo termohigrómetro para medir en el interior pues sí si es de confianza si reúne las cualidades que hemos hablado desde que hemos comenzado este vídeo pues perfecto porque ya lo tendremos y nos servirá por mucho tiempo el motivo de haber comprado este que veis que es de reciente adquisición es porque ya estaba dudando de este pero como veis mis dudas eran infundadas porque la temperatura la sigue clavando la sigue marcando bien lo voy a seguir utilizando pero bueno tengo otro complemento lo que sí recomiendo siempre es lo siguiente normalmente estos dispositivos digitales cambian muy rápidamente tanto a la baja como la alta son muy sensibles y nos marcan prácticamente esas fluctuaciones de temperatura en tiempo real entonces por un lado está bien pero muchas veces nos marcan unos picos que se obtienen en décimas de segundo y entonces nos están llamando a engaño necesitamos una medición de temperatura que sea más estable que nos marque prácticamente la media porque esos mismos cambios son los que van a sufrir dentro los huevos no van a sufrir esos picos tan rápidamente como los cambios de temperatura que se realicen va a ser una media entre la máxima y la mínima y ahí es donde me gustan estos tipos de termómetros como éste por ejemplo de mercurio o como éste de aguja estos cambian lentamente y entonces en los cambios rápidos hacia arriba o hacia abajo se van a quedar en una línea media y te van a marcar la temperatura media que tienes en el interior vale entonces un equipo muy bueno es el que se complementa entre el analógico y el digital porque aquí voy a tener referencia constante de los picos para arriba y para abajo en los cambios rápidos de temperatura y éste me va a marcar una temperatura media de incubación en los picos evidentemente mientras que sean picos asumibles de temperatura tampoco podemos buscar que se nos metan 41 ni 42 grados porque para que llegue a 41 42 de pico quiere decir que los 39 40 los tiene de media casi seguro por eso juntando estos dos por ejemplo y complemento este pues tenemos una medición muy buena muy exacta de lo que está pasando en el interior con todo esto espero que me haya podido explicar bien para que lo entienda es muy importante que tengamos una referencia muy buena de la temperatura y la humedad en el interior porque muchas de las consultas que nos hacéis enseguida rápido me comentáis no sé que ha podido fallar porque tengo la temperatura ideal y la humedad ideal y a partir de ahí confiando en que eso sea real pues tenemos que buscar una solución y es complicado porque a lo mejor no tienes dentro lo que tú crees que había en temperatura y humedad relativa y por último ya he puesto estos tres modelos estos tres dispositivos porque son los que nosotros tenemos para calibrar nuestras incubadoras para seguir nuestras incubaciones y demás pero que no te fíes en los modelos y digas pues él utiliza esto voy a comprarlos rápidos muchas veces comprando los mismos modelos pueden marcarte diferentes quiero decirte que tú te puedes comprar dos termohigrómetros iguales que éste e incluso los dos dejándolos aquí como yo los tengo ahora mismo en el salón en la mesa del salón pueden marcar diferente la confianza en estos instrumentos se consigue con el tiempo incubación a incubación si hacemos los ajustes y vemos que tenemos éxito con el aparato con tu termómetro y grómetro que hayas estado confía en él porque si obtienes buenos resultados ya tienes ahí una referencia para futuras incubaciones para futuros años